El Reiki es una terapia alternativa en la cual se utilizan las manos como instrumento para lograr una sanación en alguna parte del cuerpo. Bueno, pues aunque no lo crean, también es muy efectiva en los animales, ya que a veces ellos absorben las enfermedades o brujería que le hacen a sus amos o familias humanas. Y para hablar del tema se encuentra con nosotros Bárbara Cárdenas. Bienvenida, Bárbarita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Bienvenida. Aquí siempre con tu buena vibra. A ver, ¿pero qué es el Reiki? Arranquemos por ahí. Reiki es sanación con energía a través de las manos. El que da Reiki se vuelve un canal para que esta energía universal entre y equilibre a las personas. ¿Y por qué es tan efectivo usarla con un animalito? Pues fíjate que antes los animales se limpiaban naturalmente por estar en contacto con la naturaleza, pero ahora están tan pegados a nosotros en departamentos, en casas que ya no salen, y no tienen esta forma de limpiar. Por eso es que los animales están presentando muchísimas más enfermedades humanas por tener las mismas actividades que usamos y estar en contacto. Entonces absorbes las mismas enfermedades. Les da diabetes, les da... Es impresionante, ¿no? Los casos de cáncer en gatitos y en perritos que he escuchado últimamente. ¿Es eso que absorben tu enfermedad ellos? Exactamente, absorben por este amor incondicional que tienen los animales hacia los humanos, se ponen y absorben esa enfermedad que tienen. Sí, conozco a muchos amigos que dicen, es que mi mascota, mi animalito, o sea, se puso para que le tocara a él en lugar de a mí, ¿no? Hay mucha gente que lo piensa. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Les ayuda el reiki? El reiki, como es una terapia tan amorosa, ayuda a equilibrarlos y a limpiarlos. Esto que hacía la naturaleza energéticamente natural, ahora lo hace el reiki y sustituye. Ahí te estamos viendo hasta con caballos, ¿lo has hecho? Exactamente, hay muchos caballos que están en jaripeos o son abandonados, entonces tienen ciertos patrones de estrés, de dolencias, que con reiki los vamos equilibrando. Y me comentabas, perdón, que cuando adoptas un perrito es muy bueno darle reiki. Sí, porque traen esta parte de shock y trauma, sufrimiento de las personas donde estuvieron en la calle y traen muchas actitudes y miedos de todo a lo que estuvieron expuestos. De maltratos, abandono, violencia. Es buenísimo hacer eso con ella. Sí, porque los ayudas a que se adapten a su nueva familia, quitando todos estos traumas, armonizándolos y diciéndoles que es su nueva familia. Oye, a ver, yo me dejaría hacer que me hicieran reiki o a mi mascota, bueno, más bien mi compañero animal, que tú le hicieras, pero ¿cómo sabes que una persona que va a hacer reiki tiene una energía buena y limpia y no otro tipo de energía? Es mucho de sentir, o sea, de verdad, es que tienes que usar, cuando llegues con la persona que te va a dar terapia, el que hagas clic, de verdad, en el momento que no sientas de, híjole, esto está raro, ahí es donde debes de parar, porque efectivamente para poder dar estas terapias tienes que estar equilibrado, tienes que tener tu energía limpia y es como muy natural. Imagínate si tú das reiki enojado, con problemas. Exacto, todo lo contrario, y además reiki en animalitos, caray, si les tiras como una mala energía, pobrecitos, no tienen cómo defenderse, pues. Exactamente, a los humanos se les da aproximadamente 45 minutos, a los animales 15 a 20, porque son como más susceptibles, más nobles, y obviamente los animales son amorosos, la primera terapia sienten como que algo raro está pasando, pero ya la segunda o la tercera, las que tú le den, ellos solitos se ponen en la zona que necesitan que les des reiki. ¿Y les pueden hacer brujería a los animales? O sea, ¿pueden absorber una brujería ellos? Absorberla sí, como tal brujería no, entonces absorben nuevamente con este amor condicional, lo malo que te mandaron a ti, y entonces por eso pueden tener igual enfermedades súbitas, que vas con el veterinario y el veterinario te dice, pues no tiene nada, entonces hay que limpiar energéticamente, pero a ellos con reiki, no lo puedes hacer con este caldero, fuego. Y tú cuando haces reiki y ves que un animal está muy golpeado por un animalito, por brujería, por vibras, por enfermedades, ¿acabas cansada o a ti te pasa algo, se te transmuta algo de esa energía? No nada, porque los que damos reiki o damos sanación de cualquier tipo, estamos bien... ¿Blindados? Sí, pero sabemos que no somos los sanadores, somos solo un canal para poder sanar, entonces en realidad uno no es el que sana a la persona, uno es el canal para sanar a la persona... Para canalizar esa energía positiva que va a sanar. Exactamente, esta energía universal. ¿Y en cuánto tiempo una terapia de reiki ya cura a un animal, un perrito, un gato? Vamos viendo diferentes, hay quienes a veces la sanación es trascender, porque ya no hay como una cosa que se levante y esté bien, los ayudas a el bien morir, puede ser, hay animalitos con cáncer que ya te llega el olor, dándoles reiki, entonces te piden que ya los descanses. Entonces todo depende igual con las personas, de las emociones que se están trabajando, tenemos que cortar lazos energéticos con humanos y animales, hablando de tóxicos. No este vínculo de pareja animal-hombre, sino energéticamente para no hacerles daño. Muy bien. En divorcios también. Anda, a ver, ¿cómo se hace un divorcio? O sea, si se divorcia a una pareja, tenemos que divorciar al perro de las parejas para que no sufran la ausencia. Como el clásico, ¿quién se queda con el perro? Exactamente. Qué fuerte. Sí. Bueno, pues ahí está, Braverita, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por tu buena energía. Gracias. Seguimos en Sale el Sol.